Este año estamos viviendo una nueva pandemia que pone a prueba nuestro sistema público de salud con una inédita repercusión económica y social y por ello queremos contar con vuestro apoyo y el de todas las ciudadanas y ciudadanos. La COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en todos los ámbitos y sectores sociales. Estas consecuencias afectan con más severidad a gran parte de las poblaciones vulnerables a quienes atendemos desde las entidades que damos respuesta al VIH. Por otro lado, el estrés al que están sometidos los sistemas sanitarios autonómicos tiene consecuencias en la calidad de la atención sanitaria a los pacientes crónicos, entre ellos a las personas con el VIH. Asimismo, la situación de la pandemia actual ha puesto sobre la mesa las desigualdades y vulnerabilidades existentes y nos ha dado la oportunidad de potenciar y validar el trabajo conjunto, el trabajo en red y la respuesta de la comunidad para luchar contra estas desigualdades. El lema de este año es Hoy más que nunca, con la situación que estamos viviendo, nos enlazamos por el VIH y como no hemos podido convocar una concentración como otros años, lo que hemos hecho es una campaña que va a durar todo el mes de diciembre que consiste en que las personas, todas las que puedan, se acerquen a este puente y aten un lazo rojo para que durante todo el mes de diciembre se conmemore este día. Entonces, bueno, si algunas personas no tienen lazo rojo se pueden acercar por nuestras asociaciones y se los facilitaremos. Y les pedimos también que vengan y se hagan una foto cuando se coloquen el lazo para ponerla en sus redes sociales con el hashtag Hoy más que nunca. Lo que pedimos es que con la situación de la nueva pandemia de COVID-19 todos los sistemas sanitarios están un poco desbordados y nos está haciendo con la misma capacidad detección de nuevos diágnos diagnósticos, atención a pacientes crónicos. Sí que algunas cosas se han articulado muy bien como por ejemplo que farmacia hospitalaria acercara la medicación a la gente a sus casas que eso ha sido fundamental pero bueno, luego había gente vulnerable que ha tenido más dificultades para acceso a ayudas públicas, a problemas con vivienda, con trabajo, pues la gente más vulnerable lo está pasando peor y hay que estar ahí más que nunca. por ejemplo, ¡Habrido de reenvolve! ¡Habrido de reenvolve! Gracias por ver el video.